¿Qué onda el Gritones? ¿Cómo están? Soy Troy Santiago y esto es La Cueva del Gritón. En el episodio de hoy les voy a estar platicando de la figura que ha lanzado finalmente al mercado Hot Toys de la Wonder Woman 84 con la armadura dorada. Sí, una figura que ya Hot Toys nos ha mostrado las fotografías de lo que será el producto en una versión regular y una versión de lujo. Pero ojo, eh, porque no todo lo que brilla es oro. Y esta figura nos puede romper el corazón y también la cartera. Aquí comienza La Cueva del Gritón. Recientemente Hot Toys ya nos reveló las fotografías de lo que será el producto final de la figura de Wonder Woman Golden Armor. Esta armadura sensacional que hemos visto en los trailers y que no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo va a aparecer en pantalla Gal Gadot en esta película con esta armadura. Se ve increíble el esculpido que ha realizado Hot Toys. Finalmente, finalmente parece que le dieron en el clavo. ¿Por qué estas imágenes? Bueno, incluso cuando yo lo vi, no solamente me emocioné, el corazón se me puso a mil por hora, sino que se me erizó completamente la piel porque incluso parecía, yo pensé que era Photoshop. Porque es tan real lo que estamos viendo que quedé completamente impresionado. Pero ya después de que se ha bajado un poquito el hype, después de que ya hemos visto en cuánto se va a vender esta figura y cuáles son los pros y contras, este video va a ser muy revelador si es que tienen pensado ordenar esta figura. Punto número uno, atención. Ya habíamos visto esta figura. Nos habían dado un ligero tiz, una ligera probadita en una feria en Japón. Pero ahora sí, realmente ya la figura está en display en la Secret Base que está en Hong Kong de Hot Toys. Y aquí les muestro las imágenes. Ahora, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta si tenemos pensado comprar esta figura. El precio ronda la versión regular entre 300 dólares, más el manejo y el envío y los impuestos, por supuesto. Y la versión de lujo que va a tener las alas extendidas y una base especial de vuelo, o el Flystand como se le conoce en inglés, va a costar 360 dólares, más los impuestos y el envío. Solamente va a tener dos pares extra de manos. Va a tener la placa en la espalda que es la que hay que colocarle después de que se le remueven las alas. Y además, en el pasado, ya Hot Toys nos había enseñado esta clase de base, que es muy similar a las bases que han utilizado en las figuras DX, como Batman, Joker, Terminator y más recientemente el Mark VII. El problema con esta base es que aunque parezca que tiene focos LED, no tiene luz. ¿Será que ahora sí le van a poner luces? Yo honestamente no lo creo. Además, el otro accesorio de esta figura es el lazo de la verdad y se ve impresionante porque es cromada. Pero aquí es donde viene también otra de mis inquietudes. Porque en las imágenes que nos han enseñado, evidentemente es un trabajo sensacional de fotografía para vender el producto. Pero ojo, porque no todo lo que brille es oro, como se los decía en el comienzo del video. ¿Será que vale realmente la pena pagar tanto por esta figura? Atención. Primero, la armadura es de plástico cromado. Eso significa que con el paso del tiempo, la pintura se puede empezar a caer y que el brillo se va a desvanecer. Como ya ha ocurrido con otras figuras de Hot Toys, como es el caso del escudo del Capitán América, de las primeras versiones, que se empezó a descarapelar la pintura y esos escudos que eran de plástico, pues realmente dejaron mucho que desear. Su calidad era pésima. Otra de las cosas que ha caracterizado a Hot Toys a lo largo de la historia, en la producción de sus figuras, es que cuando manejan los tonos dorados o los tonos cereza, como con Iron Man, las figuras que son de plástico, la pintura dorada se ha ido desvaneciendo, se ha ido convirtiendo en un tono como rosado. Y también, en las figuras viejas de Iron Man, el tono rojo cherry, o el rojo cereza encendido, pues se fue difuminando y ahí es donde se originaron pues estas infames pink panties, o los calzones rosas, como se les conoce en el mundo del coleccionismo de Hot Toys, de las figuras de Iron Man. Entonces, aquí es donde viene esta duda grande que tengo con respecto al material que van a utilizar para hacer la armadura de plástico, una armadura de plástico cromada. No sé, no sé, no sé. Y además, por 300 dólares, la versión regular, más los impuestos y el envío, y la de lujo 360 más impuestos y envío, hay que pensársela, hay que pensársela muy bien. Otro punto. Si bien es cierto, en el pasado Hot Toys ya ha lanzado otras versiones de La Mujer Maravilla, en ninguna de estas versiones, el prototipo luce como el producto final, siendo la figura de La Mujer Maravilla, versión amazona de entrenamiento, la que más se parece a Gal Gadot. La versión de La Liga de la Justicia es Mujer Maravilla, pero no es Gal Gadot, igual la de El Arte Conceptual de cómics. Entonces, cuando vemos esta imagen preciosa de este prototipo, ¿será que ahora sí Hot Toys nos va a entregar este esculpido a este nivel de calidad? Ojalá que así sea. Regresando ahora al tema de la figura, lo que hay debajo de la armadura. Sí, el traje que lleva La Mujer Maravilla, The Wonder Woman, en esta figura. Como pueden observar, el tipo de material que están utilizando, en lugar de ser de tela, es más allegado a lo que Hot Toys utilizó en los uniformes de Spider-Man Homecoming y The Flash. ¿Qué significa esto? Que a la hora de ponerlo en poses dinámicas, el traje se va a arrugar y probablemente no regrese a su forma original. Y eso digo probablemente porque está comprobado que el traje de Homecoming, de Spider-Man y también el de Flash, cuando se ponen otra vez en pose de museo, pues se recuperan. Pero aquí Hot Toys dejó ir una oportunidad importante para mejorar sus figuras. Otro punto. Las alas extendidas de la versión de lujo. Estas alas extendidas de la versión de lujo son enormes. Difícilmente van a encontrar los coleccionistas un lugar donde ponerle en display sin que esté fuera de una vitrina para exhibirla. Estas alas son más grandes que la figura de Falcon de la línea de Avengers. Entonces ya se pueden dar ustedes una idea de extendidas, cuánto van a ocupar de espacio. Y además, ojo con las alas extendidas, porque tienen un soporte a manera de gancho que se coloque en la base. Y esto es con la finalidad de balancear la figura y que no se vaya a caer porque las alas son enormes. Enormes. Entonces, mi pregunta aquí es, con el paso del tiempo, el roce que tiene el gancho con las alas, ¿no va a provocar que en esa parte las alas se empiecen a despostillar, que se empiece a caer la pintura? No lo sabemos. Y muchos de ustedes deben de estar pensando, Troy, estás exagerando, te estás preocupando de más. Tómalo con calma, vas a ver que la figura va a estar sensacional. ¿Sí? Bueno, les muestro a continuación imágenes que son tomadas de la figura que está en display en Hong Kong, en la Secret Base de Hot Toys, y que reflejan esto. Pongan atención, dense cuenta que el cromado dorado de la figura se le ha caído. Sí, ya se despostilló, se descarapeló a la altura del abdomen. Y no, no es un daño de batalla, algo que se le haya agregado de manera intencional. Al contrario, este prototipo ya empezó a lucir ciertos defectos que en un futuro podrían presentar las figuras que sean lanzadas al mercado. Entiendo. Me van a decir, pero es solamente el prototipo. Sí, pero cuando vemos esto, en un prototipo hay que preocuparse. Ahora, seguramente Hot Toys, por la premura de querer lanzar al mercado esta figura, pues tal vez no hizo los arreglos necesarios para que el cromado luciera bien y que evidentemente no se esté descarapelando. Pero yo nada más ahí les dejo esta muestra. Ustedes sabrán a la hora de la verdad si la preordenan o no. Y por supuesto, esperemos que este. Este problemita que estamos viendo de la pintura descarapelada en el cromado no se repita en un futuro con la figura que muchos de ustedes puedan llegar a comprar. Este es mi análisis ya después de que se bajó el hype, después de que se me bajó la calentura, porque honestamente sí me emocionó muchísimo. Pero yo les pregunto, ¿ustedes pagarían 300 dólares por la versión regular más impuestos y envío o 360 dólares por la versión de lujo más impuestos y envío? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Si se la comprarían o no se la comprarían? Recuerden que me pueden seguir en Instagram, en la Cueva del Gritón. También denle like a la página de Facebook de la Cueva del Gritón. Y por supuesto, aquí los voy a estar esperando la próxima vez que tengamos otro video. Gracias, pasen la vida. Soy Troy Santiago. Esto es la Cueva del Gritón. Gracias, pasen la vida.